El delegado regional de transporte terrestre Jairo López ha reaccionado en torno a la manifestación que el día de ayer se desarrolló en esta ciudad de Chaluteca. Sus valoraciones son las siguientes. Cuando hubo tomas, la gente está en su derecho, pero lamentablemente ellos no buscan el diálogo, ¿verdad? Ayer me llama el comisionado de la policía Miranda y me dice, aquí lo está esperando la gente, ¿y por qué voy a ir yo? Usted es el comisionado regional y a usted le compete, conforme a ley, que se respete la libre locomoción. Yo no me meto en eso porque le seré testigo. Ayer ingresaron 138 unidades. Hasta esta hora, que son las 8.52, llevamos 100 unidades registradas. ¿Qué pasa? Yo quiero mantener mi posición. Aquí la alcaldía se hace de la vista gorda, la Policía Nacional también. Yo ya presenté la información, hablamos con el presidente Zelaya, que es el asesor de la presidenta Xiomara Castro, y le he solicitado que se tomen acciones porque si nos van a trasladar, van a mandar policías de Tegucigalpa para trabajar con nosotros, que lo manden porque aquí no tenemos ningún apoyo. Usted ve los operativos que tenemos. La Policía Nacional brilla por su ausencia. Y ayer estaban diciendo, ah, solo vienen a tomarse fotos, decía un policía preventivo a tomarse fotos. ¿De qué? Si el trabajo que a ustedes les correspondía. Ayer tuvimos que ubicar 300 rastras, escuche bien, que esa es la cola que teníamos. Allá en Colonias Unidas tuvimos que ubicarlos bien, a la altura de aquí donde está Vito. Después los trajimos para la Rotonda, después el desvío de Alto Nuevo, desvío de Linaca, desvío de Oroquina, y trajimos aquí hasta salida a San Marcos de Colón. Ese trabajo le compete a la Policía de Tránsito, no a nosotros. ¿Y la Policía de Preventiva qué hizo? Por eso yo presento este tipo de quejas, porque ustedes forman parte del Comité Interinstitucional. Es oportuno mencionar que ellos el diálogo no lo van a descuidar en ningún momento, pero sobre todo las acciones que prácticamente van generando, el concurso del Instituto Andrés de Transporte Terrestre y la falta de apoyo que se da por otros entes, no va a detener en ningún momento que ellos cumplan la ley, decía López. Ningún comerciante les va a ayudar a ustedes, así de sencillo, y esto no es autoritarismo. ¿Sabe por qué se hace así, Vialó? Porque yo he sido testigo. Hemos estado en las mesas de diálogo, yo he estado testigo. Tegucigalpa, Choluteca, don Rafael Medina lo llevaba a mi oficina. Ahí llegó el comisionado presidente Rafael Barahón exclusivamente para hablar con él. Yo entiendo, don Rafael Medina, mire, él es buena persona, pero a veces hay que tener cuidado con quien se adjunta o con quien camina. Don Rafael Medina es una buena persona, eso no lo voy a negar. Es un hombre filantrópico porque yo sé que él ayuda mucho a las personas que son enfermas renales, a otros no les cobre. Eso yo lo sé, como periodista le di cobertura. Pero él a veces tiene otras posiciones, yo lo entiendo, él tiene una inversión. Pero Vialó, se le daba una opción a él que se quedara con su inversión, porque ya tiene una inversión el caballero. Se le daba que se quedara a él con su empresa, pero que los otros buses pudieran ingresar acá, pero él dijo que no. Entonces, se busca una u otra forma para dialogar, pero si no hay apoyo por la otra parte, ¿qué pasa? Entonces, empiezan a hacer tomas, empiezan a utilizar gente, empiezan a tomar decisiones que no vienen al caso. Entonces, ustedes como concesionarios, independientemente de lo que hagan, nosotros como IHTT, como gobierno de la presidenta Xiomara Castro, vamos a cumplirles. Ustedes tienen derecho a su certificado de operación nuevo y a su permiso de explotación. Eso nadie se lo va a quitar, porque si nosotros luchamos por años por nuestros derechos, ahora vamos a cumplirles los derechos a ustedes. Es oportuno mencionar que se van a generar sanciones a aquellos concesionarios que incumplan el proceder que se ha establecido para poder hacer uso de la terminal de transporte en el sector de Balcanes. Pero sobre todo, no van a permitir que los concesionarios puedan atravesar sus unidades de transporte para la libre locomoción del resto de ciudadanos. Para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.